A partir de ahora empiezan a establecerse las conexiones telefónicas, la computadora, los escritorios, las cosas que llevan. Y el 24 lo estamos inaugurando, creo que es a las 10 y media de la mañana con algunas actividades y ya empieza a funcionar. Va a haber un equipo de cuatro personas atendiendo, más la complementariedad de algunos servicios, que va a ir la gente que se especializa en eso. Como ejemplo, vos podés ir a preguntar a ese lugar cómo es el tema de Casa Viedma. Si vos querés tener una reunión con la gente de Casa Viedma, lo que se va a establecer ahí es, bueno, el jueves viene Casa Viedma, entonces vos tenés a las 8 y cuarto. Otro que viene tiene a las 9 y cuarto, o a las 9 y media, o a las 8 y media, entonces se va a dar turnos para las distintas actividades en ese lugar para que la gente no tenga que movilizarse hasta el centro. ¿Qué pasa con las juntas vecinales? Digo, se le quita actividad de las juntas vecinales, tanto a la Valle como a la Valle? No, no, no sé decir. Capaz que alguno que sea más adecuado el lugar, porque se traslada y no es tan lejano tampoco. Pretendemos que sea apropiado también por la gente. De hecho, de las primeras cosas que estamos haciendo, hay una asistencia social que va a ser la responsable del CAMU, que es María Eugenia Rodríguez. De las premisas que tiene en este tiempo, en este intervalo, es justamente presentarse a la escuela, en las juntas vecinales, en el periférico, bueno, en los lugares que tengan que ver con esa apropiación y que sea una facilidad para la gente tener más cerca los servicios. Claro. También me imagino un lugar para ser utilizado por estas instituciones como un espacio. Como un espacio de encuentro, de reuniones, la red, por ejemplo, no tiene lugares a veces donde ir, que se juntan en distintos lugares, si quieren. Se pueden seguir juntando en la escuela, tampoco vamos a quitarle un lugar a otro, pero...